Gabriel Neves, sigan bancando. Al término de la derrota ante Talleres de Córdoba, el volante uruguayo fue interceptado por un grupo de hinchas de Independiente, que le pidieron que los jugadores dejen todo en la cancha. En el inicio de la Liga Profesional, Independiente cayó ante Talleres, sin mostrar nada nuevo respecto al equipo que empató frente al mismo rival hace un mes, quedando fuera de la Copa de la Liga. Carlos Tevez suspendió la conferencia de prensa y los jugadores tampoco hablaron, pero Gabriel Neves fue interceptado por un grupo de hinchas cuando iba a buscar su auto, estacionado en el playón del estadio. No se refiere, no se refiere, se refiere, se refiere. Te vayan a ver la cabeza no pueden chadas todos juntos. vayan todos pero por favor un poquito de pelota que salgan lastimados los rivales no pensemos en el colega pensar independiente se mueran los otros redactó Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón